Tenés que enviar un mensaje, un WhatsApp, con la palabra clave, taxi o remis, al 351-859-0858. Bien. 351-859-0858. Si lo haces dentro del Farnel Cococ y te damos plus de suerte, chicas, porque hay muchos que han ganado anotándose en este horario. También tenés que mandar una foto con tu móvil, nombre completo y los tres últimos del DNI con siempre taxi o remis al lado. Los sorteos, hoy el sorteo se hace en el Club de los Enroscados, después de Farnel Cococ y te llama Carla, te llama Luis Bruno y tenés que responder diciendo, ¡Hola Pulso! Aquí con esta energía, mandá tu mensaje y ya si no lo hiciste, Pulso te regala 2.000 pesos. Presta atención, si sos taxista o remisero, PLX te regala 2.000 pesos en efectivo. Para participar, tenés que enviar por WhatsApp al 351-859-0858, la palabra taxi o remis, más tu nombre completo, los últimos tres números de tu DNI y una foto en tu móvil. En el Club de los Enroscados, realizamos el sorteo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Te llamamos y tenés que atender diciendo, ¡Hola Pulso! ¡Activate! ¡Pulso te regala 2.000 pesos en efectivo todos los días! ¡Muy bien! ¡Hasta todos los datos, chicos! ¡Ay qué lindo! ¡Viernes es de Coquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un puerquito para joder! ¡Vamos a ver esta diversión, Oliva! ¡Vamos a ver que te estoy esperando! ¡Letras, copistas, letras de todo este gorro! ¡Cuántos mensajes de audio de la gente a ver con actitud! ¡Viernes al 351-859-0858! ¡Hola, gente de Pulso! Coquí, si vos me asegurás que Mavi va a venir a buscar la ropa a mi casa, te doy esto en lo que tengo puesto. Por mandar un mensaje con... ¡Para, para, para! Yo dono, yo quiero a Mavi, pulso este. ¡No, se dona! ¡Mandamos unas fotos! ¿Una cosita para Mavi con el pulobertito que vaya a donar? ¡Por favor! Bueno, qué lindo que la gente participe. Dicen, llegó el viernes para enamorar. ¿Te podría denunciar, Mavi, para que vea que tienes frío y la gente dona? No es solo un pedazo de carne. Bueno, puedo hacer... Yo no tengo problema. ¡No te doy! ¡No! No, eso de Michelin, ¿eh? O de... Le mando saludos a Vale Martínez, que es una genia. Y está escuchando, siempre está escuchando la pulso, ¿eh? Y siempre me manda mensajitos, se ríe de alguna cosa o lo que sea. Y ahí está. Todavía hay gente que se ríe de este programa. Líganla en Instagram, que es una copada. Y les quiero pasar el Instagram de ella. Es valemartines.hln. Me ayuda. ¿Ah, qué? Ah, te guía por la vida. Me ayuda, me guía por la vida. ¿Vos has producido esto? Bueno, que me ayuda a hacer un almanaje hot. Me gusta mucho, me gusta mucho que sea sábado una eternidad, dice acá. Si gano las empanadas, cuatro para cada uno de ustedes. Ah, porque es Entre Ríos. Olga nos dice. Es Entre Ríos. Mi amor, nos dona las empanadas. Ay, por favor. Entonces, que gane, que gane. Háganle un lugar a Toby con ustedes. Dice que hable con el siestero. Ay, lo amo con esa voz. Ve que venga Gustavo Toby. Actitud de viernes en los audios. A ver, hola. Hola, buenas tardes a los tres. Mi nombre es Sabri. Les quería contar que hoy, por primera vez en esta cuarentena, salí a un lugar un poco lejos de casa. Vivo en Zona Azul y estoy yendo a La Calera con un permiso especial. Hola. Acompañado en todo el viaje en esta tarde hermosa de otoño. Un placer escucharlos con mi compañía. Qué bueno. Qué copa. Qué sabri. Sos una crack, sabri. Acá nos manda la palabra taxi con foto. Hugo Quinteros. Hay un taxi muy, muy monó, ¿no? No, mirá, muy monó. Está bien, bien limpio el taxi. Muy bien. Todos se van anotando por el concurso. Obviamente, los dos mil pesos para taxistas y o remiseros. Qué linda que es Coqui, dice. La veía cuando era muy joven y ahora que soy mayor y maduro, me gustaría tener la oportunidad de conocerlo. Me gusta porque cuando lo lee... Es que voy de paseo. Va, va. Va a cuidar. Es que voy de paseo. A ver, tiene una mesiquita. Léelo de vuelta. Dice, qué linda que es Coqui. La veía cuando era joven. Ahora que soy más maduro, me gustaría tener la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es otro talento que tiene Coqui, además del pajarito. ¿Cómo? Además del pajarito, se hace un... eso. Es como un... Es un caballo. Un animal. Por favor. Es una especie de bebé. Sí, sí, sí. Ya parece a la noche. My precious thing. Es Batman. Eso no es corona. Ay, Dios mío. Los estoy escuchando. Me divierto mucho con ustedes. Un beso grande. Quiero anotarme por las empanadas. Qué interesados que son. Una docena de empanadas. Bueno, lo dejaron en medio de los dos. Salva Rehúr, que les estamos regalando hoy. ¿Cuánto? ¿Una docena? Una docena. Y el espíritu de aborto, la variedad. Llega en medio de día y nos tire en medio de ahora. Ah. Por eso, ya vamos al resto. No te preocupes. Yo los voy a alimentar a todos. Los voy a alimentar a todos. Me divierto mucho con ustedes. Mensaje, a ver qué dice la gente. Hola, buenas tardes. Soy Mabel de Provincia de Buenos Aires. Hola, Mabel. Coqui, estuviste genial, divina, diosa, el look que se te quedaba hermosa. Ah. Pero además te quiero decir que me parece que yo te escucho siempre, que agradeces, que son humildes. A alguien me queja. Los grandes, como decir, que gente que, estos cantantes así que tienen esa humildad y le agradeces tanto. Pero yo creo que a vos también te tendrían que agradecer porque vos tenés una voz privilegiada. Privilegiada. No hay muchos cantantes como vos. Así que yo quiero valorar eso porque me parece que sos una gran artista de Córdoba, ¿no? Así que creo que a vos también. Poneme aplausos. Sí, Abel. Sí, abel. Sí, abel. Sí, abel. No, para, no, para, para. Es tú. Biso para mí. Le llegó el sobre. Le llegó todo, le llegó todo el depósito. La fiesta de PLX con la primera voz.